y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos por acá en fifa móvil coreano vamos a montar nuestro equipo con un valor de más de 8 billones de monedas así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis la verdad traemos un equipo muy barato nada más cuesta 8 billones de monedas a comparación de los equipos que están en el top de la tabla así que vamos a iniciar con nuestro portero y precisamente tenemos al señor van der sar de grl 142 como pueden observar 207 de estirada 220 de posicionamiento para este arquero con grl 142 y un valor de 502 millones de monedas así tenemos a nuestro arquero vamos a comenzar con el lateral izquierdo vamos a ir por acá y tenemos al señor cole con 140 de grl que la verdad se me hace una locura con 197 de velocidad 195 de defensa con un valor de 292 292 millones de monedas que la verdad se me hace una muy buena carta vamos a ir con nuestro primer defensa central el cual tenemos por acá al señor david alaba con grl 140 como ven 189 de velocidad 194 de defensa con un valor de 798 millones de monedas con grl 140 tenemos a david alaba nuestro próximo central es el señor mur con grl 127 si que es cierto nos falta nos falta entrenarlo o ya sea mejorarlo comprando otra carta pero tenemos al señor mur con 180 de ritmo 197 de defensa con un valor de 100 millones aproximadamente de monedas y venimos con nuestro lateral derecho nuestro lateral derecho tenemos por acá al señor dani carvajal con grl 139 como ven 192 de ritmo 187 de defensa con un valor de 421 millones de monedas y como ven así tenemos nuestra defensa y nuestro portero así completamos nuestro primer bloque enfoque defensivo vamos a ir con los mediocampistas donde tenemos varias joyitas la verdad vamos a ir por acá vamos a filtrar mediocampistas y nuestro primer mediocampista es el señor luka modric con 139 de grl 182 de ritmo 176 de tiro 197 de pase la verdad me parece una locura esta carta con un valor de 870 millones y ojo que es una carta exclusiva ya no se puede conseguir en el mercado nosotros logramos comprarla y ahora precisamente no se puede vender ni se puede comprar ya que pues es exclusiva vamos a ir con nuestro otro medio centro tenemos al señor gulit con 127 de grl y como ven unas estadísticas brutales con 212 de ritmo 204 de tiro 207 de pase 209 de agilidad con 5 de pierna mala de igual manera tiene un precio alrededor de los 759 millones de monedas y precisamente es intransferible también vamos a ir con nuestro medio centro ofensivo tenemos una carta que ya es una carta antigua pero de igual manera sigue funcionando tenemos al señor zidane de grl 142 con 177 de ritmo 185 de tiro 198 de pase 194 de agilidad con un valor de 338 millones de monedas 5 de pierna mala para este zidane y como ven así queda nuestro medio centro y ya tenemos el valor de nuestro equipo en 4 billones de monedas faltando los 3 delanteros que son la estrella de nuestro equipo vamos a empezar con el extremo derecho vamos a ir por acá nuestro extremo derecho es el señor ángel di maría con 141 141 de grl con 197 de ritmo 185 de tiro 201 de pase con un valor de 500 millones exactos en el mercado y ahora si se vienen nuestras dos estrellas nuestros dos jugadores más caros de la plantilla vamos a ir con el extremo izquierdo el extremo izquierdo nos salió en un sobre y precisamente tenemos al señor neymar junior con grl 142 con grl 142 con grl 142 con 210 de ritmo 194 de tiro 189 de pase 213 de agilidad 5 de pierna mala con un valor de 2 billones 830 mil así que esta es la carta más cara que tenemos en el equipo nosotros la logramos comprar por alrededor de 600 millones y ahora ya cuesta más de 2.8 billones de monedas así que muy pero muy buena compra y se viene la estrella de nuestro equipo se viene nuestro centro delantero tenemos por acá al señor pelé si señor tenemos a pelé con grl 144 como ven 213 de ritmo 214 de tiro 197 de pase y 210 de agilidad con un valor de 1.4 billones de monedas la verdad me parece una carta sumamente genial me parece muy pero muy buena carta y como ven así queda nuestro equipo así queda nuestro equipo con grl 151 con un valor aproximado de 8.8 billones de monedas tenemos muy buen equipo muy equilibrado y bueno este ha sido el pequeño vídeo del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!